Hola chicos, bienvenidos sean a este nuevo video de actualizaciones y otras tecnologías. Vamos a jugar Super Mario 3 aquí en nuestro Y9 2019. Vamos a ver si podemos pasarnos en poquito tiempo el primer mapa. Es un reto que me puse y quizás de pronto lo pueden probar ustedes allá en su Y9 2019. Este es un emulador de Super Nintendo y quiero que aprovechemos al máximo, por si obviamente, nuestro dispositivo de la mejor manera. Así de que vamos a aprovechar este juego. ¡Gracias! 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 Bueno chicos y con esto hemos pasado al primer mapa de Super Mario Bros 3 Aquí en nuestro Y9 2019 Bueno, este es el segundo mapa y lo dejaremos para el siguiente video Espero lo hayan disfrutado en tan solo 12 minutos Se quede muchos, algunos lo harán en menos tiempo Pero bueno, esto es lo que más rápido pude hacer En menos tiempo Aquí en nuestro Huawei Y9 2019 Que lo disfruten chicos Bueno chicos, ya hemos salido del emulador Y estamos obviamente analizando que bueno es nuestro dispositivo Huawei Y9 2019 Puedes aprovecharlo así sea que no llegue a la última actualización que esperas Es un gran dispositivo como puedes darte cuenta Así de que espero que tengas un día lleno de bendiciones Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!